Los sonidos del español. B. Con B se escribe bebé. Con B se escribe burro. Con B se escribe brazo. Con B se escribe ballena. Con B se escribe bombero. Con B se escribe boca. Con B se escribe botas. Botas. B. B. Ba. Ba. Be. Be. Bi. Bi. Bo. Bo. Bu. Bu. Bus. 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 B. 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 Bailar. Ballena. Ballena. Ballón. Balón. Baloncesto. Baloncesto. Banano. Banano, banano, burro, burro, bandera, bandera, buzo, buzo, badminton, badminton, bolos, bolos, barril, barril, bate, bate, bebé, 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 beisbol, bicicleta, bicicleta, blanco, blanco, bebidas, bebidas, bomberos, bomberos, bombillas, bombillas, botas, 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 bote, bote, boxeo, boxeo, balde, balde, bar, bajo, bala, baño, balcón, bebé, beso, bebida, beato, beber, bien, viga, bicho, biblia, bilis, boa, bobo, boca, boda, bofe, bus, búho, buzo, bucal, buceo, base, bate, baúl, bahía, bailar, baúl, baúl, bahía, bailar, belen, belen, belga, bella, betún, belleza, bimba, visco, bienal, billar, biombo, bolo, bolas, bota, bote, boxeo, bueno, busca, burro, burla, buque, recuerda suscríbete totalmente gratis a este canal comenta y comparte envíame tus comentarios regálame un like o un me gusta activar la campanita de notificaciones mi nombre es Raúl Joven León mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com muchas gracias por ver esta presentación yo espero verte nuevamente en otro vídeo con más de los sonidos del español hasta pronto amigos chicos